Bien, estamos acá en la unidad de atención diferenciada. Acaba de ingresar una ambulancia de SAMO y aparentemente traen a un paciente con posiblemente síntomas de COVID, porque todos los pacientes que son síntomas de COVID ingresan por la unidad diferenciada. Bueno, he sabido que para poder trasladar a este tipo de pacientes a esta atención diferenciada tiene que tener todo un equipo especial para poder evitar el contagio. Ahí está, entonces el equipo SAMO va a trasladar a un posible caso sospechoso de COVID. La ambulancia solamente ingresa por esta unidad cuando hay pacientes sospechosos COVID. Por eso es que dice ahí atención diferenciada. Ya están sacando la camilla para que se pueda hacer el traslado respectivo. Así ocurre permanentemente en el hospital de Guaraz. Un paciente de avanzada edad, aparentemente, y se da ese de traslado respectivo. Muy bien, y se da ese de traslado respectivo a la unidad con él. Bueno, el día de hoy entonces la ambulancia de SAMO ha trasladado a un paciente aparentemente con el síntomas de COVID porque si no, no hubiera ingresado a esta unidad diferenciada. Amigo, amigo, ¿dónde lo han encontrado, señor? ¿En la calle? Bueno, parece que es una persona indigente la que entra viva, de frente a la unidad COVID. No. Bueno, los programas de La Argentina, ya que están los ciudadanos de la ciudad. No. 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 Gracias.